La víctima procedió resistiéndose a este tipo de avances de su parte, por lo que usted le dio golpes en la cabeza y en el rostro. Escuchó muy atento los delitos que cometió. Donde la sorreció con la gasolina que había extraído de la moto, le prendió fuego a todo el cuerpo del alcalde, producto de este comportamiento. La señora Santos de Socorro Salgado falleció por intoxicación aguda de gases tóxicos. Luego se declaró culpable de todos y cada uno de ellos. Sí, los almito, señora. ¿Almito esto? ¿Hecho de manera víctima y voluntaria? Sí, nadie me está obligando. ¿Nadie lo ha presionado? Nadie. ¿Enlazado, coaccionado, halagado? ¿O obligado de alguna manera diferente? No, estoy cooperando voluntariamente yo. Nadie me ha obligado. Es Alfonso Leiva, el asesino de una señora de 56 años, sin ningún ápice de arrepentimiento y aún su víctima estando con vida. La hizo arder en llamas en el municipio de Sébaco. Se declara en consecuencia al señor Alfonso Leiva culpable de los hechos imputados por el Ministerio Público, los cuales se califican de manera definitiva al amparo de los tipos penales de violación en grado de tentativa en concurso real con el delito de asesinato agravado. Después del fallo, la Fiscalía solicitó prisión perpetua. Por el delito de violación en grado de tentativa, solicita a su autoridad la pena de dos años. En lo que se refiere al delito de asesinato agravado, conforme al artículo 140, en sus literales A y B, que se refieren a las circunstancias de levucía y ensañamiento, es en ese sentido que el Ministerio Público, por el delito de asesinato agravado, solicita a su autoridad la pena de prisión perpetua revisable. Este infame e imperdonable suceso ocurrió el 23 de mayo del 2024. David Solórzano, Lo que se vive.